Quizás andas diciendo que ya no me quieres Quizás andas diciendo que ya no me amas Quizás andas diciendo que ya no me extrañas Y tú ya no quieres ni piensas volver a dormir en mi cama Otra vez este cuento que nunca se acaba Otra vez al marchar te dejas fría mi almohada Otra vez sin tus besos ya no puedo vivir Mi alma ya está muy triste, ya no puedo seguir Nuestro amor hoy se acaba Porque quizás no funcionó Y de aquel amor que te daba Porque quizás ya se acabó Y de aquel amor ya no queda nada Y que hago o me aguanto o ahí le doy Cantándote con la única de que eres mi ca Tal vez nunca yo fui como tú esperabas Tal vez nunca te di lo que necesitabas Tal vez con mis besos yo no te hice feliz Y tal vez con el tiempo este amor se acabó Y hoy quedamos sin nada Cada vez al mirarte mi vida se apaga Cada vez tu sonrisa ciega mi mirada Al mirarte con otro por la madrugada Ya no encuentro la forma y seguro esta vez Para siempre se acaba Porque quizás no funcionó El amor que te daba Porque quizás ya se acabó Y de aquel amor ya no queda nada Y de aquel amor ya no queda nada